Esa Marioso y la Onda Llanera Vámonos Se pone buena la fiesta, quiero que te diviertas Baila la noche entera, Onda Llanera, Onda Llanera Se pone buena la fiesta, quiero que te diviertas Baila la noche entera, Onda Llanera, Onda Llanera Porque aquí llegó, el Marioso en show Baila mueve la cadera y Onda Llanera, Onda Llanera Baila mueve la cadera y Onda Llanera, Onda Llanera Esa Chiguita Vámonos De tanta llanera no puedo componerme ¿Cómo me compongo si no puedo componerme? De amanecido no puedo componerme Ay, ay, pucha que estoy mariao, ay, ay, mariao y enamorado Ay, ay, pucha que estoy curao, ay, ay, de noche ando borrao Sa, 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 ritmo llanero Porque aquí llegó, el Marioso en show Baila mueve la cadera y Onda Llanera, Onda Llanera Baila mueve la cadera y Onda Llanera, Onda Llanera, ay, ay, pucha que estoy mariao, ay, ay, mariao y enamorado Ay, 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 pucha que estoy curao, ay, ay, de noche ando borrao Ya somos De zona ranchera Esa Baila bonito Para que sufra esa condenada Baila Month Baila Gracias por ver el video